Con tu mirar, cegado por el viento tan hostil, dejándolo secar Revelarás, el anhelado por venir, el viento así las lograr Te escondes en la noche dejándote llevar, pero ya no te las ordenar Es la única forma de escapar Líbrate, de ataduras, líbrate, de amarguras, solo sé, tú mismo ser feliz ¿Quién sabe que hay un mañana que el ayer, será borrado por los rayos del sol? Y la adversidad, tendrás que superar, vive sin miedo